Jajajaja NANO 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 Resonde NANO ¿Estás enojado? No Me da mucha risa ¿Qué te da risa NANO? ¿O qué te da risa NANO? NANO NANO ¿Qué pedo? Se enoja al NANO hija, no le pegues Me los voy a comer a todos hijos de la chingada Ale ñaca 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 Jajajaja Jajaja Ya